La forma de comunicarse fue cambiando la forma de curarse de una enfermedad, fue cambiando la forma en que las industrias y las empresas producen, envasan y procesan todos sus alimentos. Entonces, si todo está cambiando por el avance de la ciencia y la tecnología, nosotros también tenemos que avanzar como sociedad desde la escuela. Siempre decimos que no hay libertad, que no hay independencia y no hay soberanía sin educación, ya que estos valores se defienden con el conocimiento. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico constituyen en el mundo actual uno de los principales sustentos de estos tres conceptos. Para mejorar la calidad de vida de toda la gente, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, hay que priorizar el conocimiento y apoyar decididamente a la ciencia y a la tecnología. ¿Desde cuándo podemos hacer ciencia? ¿Desde cuando somos grandes? ¿O los chicos también pueden hacer ciencia en el jardín? ¿Se puede hacer ciencia en el jardín? Sí, hay que cultivar la ciencia desde los primeros años de vida. Esto nos permitirá disminuir las desigualdades y generar mayor justicia social. Quiero felicitar a todas las instituciones, a los docentes, a las familias, al equipo de Feria de Ciencias que encabeza Natalia Claverines, coordenadora, a todos los evaluadores que desde ayer están trabajando las escuelas desde mucho antes, pero el equipo de Feria desde ayer está trabajando, leyendo todo lo que ustedes investigaron y proyectaron para hoy poder darles una devolución de esa investigación.